Música He venido a tu casa, a pedirte una vez más Que me vengan a tu vida Amor como el cielo, se fue poniendo negro a vos Como siento, haber perdido tu calor Y con el viento, se va apagando la ilusión Te llevo dentro, y ahora es el momento Por eso me lamento, yo no me encuentro Hoy Hoy he vuelto a recordar, todo lo que pude amar Y si puedes esperar, escucha Te he venido a suplicar, a pedirte una vez más Que me des otra oportunidad He venido desde allá, a decirte la verdad Que sin ti ya no puedo volar Música Ay, amor Ay, amor Amor, ya no puedo Me falta fe y consuelo Con el tiempo, he despertado de un largo sueño Solo espero un corazón sincero Y ahora es el momento Por eso me lamento, solo me encuentro Y hoy Hoy he vuelto a recordar, todo lo que pude amar Y si puedes esperar, escucha Te he venido a suplicar, a pedirte una vez más Que me des otra oportunidad He venido desde allá, a decirte la verdad Que sin ti ya no puedo volar Ay, amor Ay, amor Amor, amor 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 Te he venido a suplicar, a pedirte una vez más, que me des otra oportunidad Te he venido desde allá, a decirte la verdad, que sin ti ya no puedo volar Hay amor, hay amor, hay amor Retromix DJ Maxi in the mix